Y la pregunta de hoy, ¿vale la pena comprar una cámara Overshot SX510HS? Ay, está bien largo su nombre. Una cámara Full HD potente en cuanto a resolución y de muy buena calidad, que hoy en día te cuestiona si te dices, ¿vale gran la pena? Siendo que cuenta con Wi-Fi y un gran flash, eso sin contar también que te entrega un buen zoom, tanto digital como óptico. Pero eso vamos a averiguar el día de hoy. En pleno 2021, ¿vale la pena una cámara Canon PowerShot SX510HS? ¡Averiguémoslo! Me quedé sin palabras. Mamarón, saltamonte, peor. Ok, ya tengo palabras. A primera vista tenemos una cámara bastante elegante, de hecho tiene un diseño bastante compacto. Es una cámara muy pequeña que incluso cabe muy bien en la palma de tu mano sin ningún problema. Algo que quiero destacar de esta cámara es que el peso es súper ligero, así que no hay tanto problema o no te la compliques, creyendo que si tienes la cámara aquí se te puede decaer por el peso que tiene. No tengo una báscula para medir, pero créanme, realmente el peso es bastante poco. Esta cámara Canon PowerShot SX510HS salió en el año 2013 siendo una de las muy buenas cámaras que sacó Canon para ese entonces en compactividad y en peso. Con compactividad me refiero a que pues es muy compacta en el hecho de que la puedes trasladar de aquí para allá sin ningún problema. Algo que es destacable de esta cámara a primera vista es que contamos con Wi-Fi, algo que se valora mucho, el hecho de que Canon pues incluya Wi-Fi en su cámara. Lo que sí es que no contamos con NFC ni tampoco contamos con Bluetooth, pero se agradece que Canon haya considerado el hecho de agregar Wi-Fi a su cámara. Algo más que se destaca de esta cámara, y yo creo que esto ya es de la mayoría de las cámaras, es el hecho de que tenga rosca para poder pues meter ahí la cámara, enroscarla y poder vloggear, o simplemente para ponerla en un trípode y así pues poder grabar una toma bastante bien. En el aspecto de que tu mano no está temblando como si tuvieras Parkinson. La cámara Canon cuenta también con un excelente estabilizador. Algo más destacable a primera vista es que tenemos una pantalla de 3 pulgadas, una pantalla pues grande, no tan grande pero sí es una pantalla buena para poder apreciar las fotos que tomamos, tanto también en los videos. Algo que puedo ver es que en la parte de atrás cuenta con un botón de acceso directo a grabar un video de manera inmediata. Lo que me gusta de la cámara es que puedes grabar de manera rápida, y quiero que vean un ejemplo. Si yo en este momento tengo la cámara apagada, lo único que tengo que hacer es presionar el botón de encender, y luego presionar el botón de grabar. Y en este momento estoy empezando a grabar un video con una resolución de 1080, y aparte con un zoom pues bastante, bastante bueno. Vean qué tan buena calidad tiene para el video, y también qué tan buena estabilización hace. Claro, también te tengo que mencionar que la resolución que te entregó esta cámara es de 12.1 megapíxeles. Lo que te ofrece esta cámara es una muy buena resolución, digámoslo por el precio que pagas por esta cámara, pues considero que la resolución es buena. Más adelante vas a ver ejemplos de fotos que tomamos y videos con esta cámara. Al entregarnos una calidad de Full HD, también nos da una calidad de 1080 megapíxeles. En cuanto a video, nos da una resolución de video de HD, la cual pues es buena. No es un video que digas, no se aprecia lo que estás grabando. Sí se aprecia lo que estás grabando, y se puede destacar. Otra cosa más destacable de esta cámara es que el gran angular es bastante, bastante bueno. No hay necesidad de tener pues un selfie stick para hacer tu teléfono, bueno, tu cámara. No hay necesidad de hacer tu cámara hasta hasta allá. Solamente a esta altura pues está bastante bien para que la cámara te haga un buen encuadre y salgas bien. Sin necesidad de tener que alejar la cámara hasta hasta allá. En estos momentos estoy grabando con la cámara Canon SX510HS, la cual nos permite tener un buen angular. No sé qué tan bien me vea. Yo ahorita en este momento estoy estirando mi brazo más o menos pues lo que mide hasta dónde va. Y aquí no sé qué tan bien capte la cámara, el ángulo. Si es que me veo al menos de aquí para arriba, espero que sí. Ahora mencionando este lente, pues el lente tiene un buen zoom óptico, el cual te permite un aumento de incluso 30x. Solamente hará falta presionar este botoncito para que el zoom empiece a hacerse. Y aparte de darte un zoom de 30x, te da un zoom adicional digital, el cual te permite llegar hasta 120 de aumento. Lo cual diría yo que esta cámara es muy buena como para espiar al jueguecino, no sé. Es una cámara, pero o sea, es una muy buena calidad la que nos entrega. No sé qué tan bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación les quiero mostrar algunas pruebas de cómo es que esta cámara toma muy buenas fotos, tanto de día como de noche, como con zoom y sin zoom. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En mi opinión, realmente la cámara es una cámara que por el precio que uno paga pues obtiene buena calidad como también obtiene un buen producto. Los puntos más fuertes que yo le veo a esta cámara es el zoom. Realmente el hecho de que pues la lente se salga bastante. Y aparte de que el zoom de este 30x traiga un zoom digital que te permite incluso pues ver, toma desde el otro lado de la ciudad con una buena resolución. Y no solo eso, sino que una vez que tú tienes una foto con un zoom de 120x, aparte a esa foto le puedes hacer zoom digital y vas a ver los detalles aún mejor. Bueno, eso sí, cuando tú haces un zoom digital me refiero a que ves mejor porque te acercas, pero sí pierde la resolución. Eh, interrumpo tantito para comentarles. En la parte de aquí abajo hay un botón que dice suscribirse. No sé, digo, por si quieres suscribirte, darle like, no sé, una sugerencia, pues ahí está aquí abajo, ¿ok? Así que, suscríbanse, que háganlo. En estos momentos estoy grabando con la cámara en Canon, justamente es para que se vea pues la calidad, para que vean más o menos qué tan buena calidad tiene. Eh, a mis alrededores hay sonido, hay sonido, así que yo creo que la cámara pues lo capta de tal manera que le da presencia o le da más enfoque a ese sonido que se escucha más fuerte. Entonces, yo intento hablar un poco más recio para que la cámara pues trate de captar mi voz hacia allá, ¿no? Les quiero mostrar ahorita cómo se ve pues la cámara en contraluz. Si yo me pongo así hacia abajo, no sé si la cámara me está enfocando bien mi cara o le esté dando prioridad al paisaje. Que obviamente espero que me enfoque a mí. Aquí estoy en contraluz, hasta ya se alcanza a ver el cielo. Se supone que a quien tiene que darle prioridad es a mí y no al fondo. Aquí casual es frente a un tinaco de agua. Bueno, el tinaco es de plástico, pero tiene agua. En mi opinión en cuanto a esta cámara Canon es que si la quieres para video sí te resulta útil porque con este puedes grabar por ejemplo bromas de lejos. Yo veo más factible esta cámara para usarla para video que para fotografía. Ya que digamos que la calidad que te ofrece esta cámara en cuanto a fotos pues se puede comparar a la de un teléfono. Lo que sí quiero destacar de esta cámara es que no contamos con modo noche ni tampoco contamos con fotos que se borren el fondo como lo hacen los teléfonos hoy en día, los teléfonos más actualizados. Así que si lo que quieres es tomar una foto y que el fondo se ponga borroso, pues esta cámara no lo va a hacer. Hasta aquí esto ha sido todo, te recuerdo que aquí abajo hay un botón que dice suscribirse, suscríbete, digo si quieres no, pero suscríbete. Y si tienes la oportunidad de comprar esta cámara Canon, cómprala, yo realmente la conseguí en un buen precio y por eso me animé a comprarla. Y por lo que la he estado usando, pues para lo que es el video, pues te ayuda mucho, te facilita. Por cierto, se vienen contenidos un poco variados más adelante, también pienso traer un espectáculo que luego lo van a ver, como también pues pienso traer un poco más de los vlogs, ¿no? Así que si les gustaría este tipo de contenidos, pues díganme qué les parece. Yo me despido aquí con mi camarita Canon que muy próximamente la usaremos para los vlogs y nos vemos hasta en el próximo video. Un saludo a mi tío y a mi tía le mandaría saludos, pero pues ella está en el panteón, allá vende y no tiene internet, así que pues no le mando saludos. Eso es todo, adiós. Por cierto, les mando saludos a mi perrita, se llama Taini. Hola amigos.